¡Feliz Navidad y próspero año! Hola, solo un saludo y quería desearles felices fiestas y que paséis una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad y feliz Navidad para todos y felicidades! ¡Feliz Navidad y muchas felicidades en esta fiesta! Les mando un abrazo a toda la gente de la Leti y bueno, espero que tengan una buena Navidad. Salud para todos.